Ayer a las 5 de la tarde, en las inmediaciones del poblado de Tepochica, en el municipio de Iguala, 15 personas perdieron la vida, entre ellos un soldado. De manera oficial, la Fiscalía de Guerrero informó que se recibió una llamada de alerta de presencia de hombres armados en Tepochica. Fueron los elementos del ejército, en un lugar ubicado a 5 kilómetros de la cabecera municipal de Iguala, y fueron recibidos a balazos por civiles armados que iniciaron esta agresión. Respondió la Defensa Nacional, el ejército. El resultado fue el fallecimiento de un militar y de 14 individuos civiles que portaban armas de fuego. Se les incautaron además armas largas, cartuchos y vehículos blindados. Este día, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado sobre los hechos ocurridos en Tepochica, en donde se señala que los efectivos militares hicieron uso legal de la fuerza y que el militar fallecido se desempeñaba como tirador y elemento de seguridad del primer vehículo. Su función principal, proteger a sus compañeros de armas y permitir que adoptaran un dispositivo de seguridad. Gracias a su acción, dice la Sedena, se evitó que se suscitaran más bajas militares. Y en su conferencia de prensa de esta mañana, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el enfrentamiento ocurrido en Iguala, que dejó 14 personas muertas, entre ellas, ya lo comentamos, un efectivo militar. Al ser cuestionado sobre si se trató de una especie de desquite o de advertencia por parte del gobierno federal hacia los delincuentes, el presidente dijo que esto no era así y afirmó que su gobierno no va a utilizar la fuerza. Explicó que se trató de un enfrentamiento derivado de una rutina de vigilancia de una patrulla del ejército con una célula de presuntos delincuentes. Y ayer por la tarde, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló sin modificaciones las reformas para combatir la evasión fiscal y la emisión de facturas falsas que tipifican esos delitos como delincuencia organizada y que van a meritar prisión preventiva. Ahora pasa al Ejecutivo ya para su publicación y entrada en vigor. Los delitos de defraudación fiscal y venta o compra de facturas falsas van a tener prisión preventiva oficiosa y son considerados ya como delincuencia organizada. Mientras tanto, en el Senado de la República, ayer por la tarde también se aprobaron las reformas constitucionales en materia de consulta popular y revocación de mandato. Para que pueda proceder la votación de revocación de mandato del presidente de la República o de gobernadores en el país, se requiere 3% de firmas de los ciudadanos que conforman el padrón electoral nacional y posteriormente el Instituto Nacional Electoral tendrá que validar las firmas que se recabaron, se emitirá la convocatoria y la consulta se tendrá que realizar 60 días después de que se expida tal convocatoria. Carlos Romero de Champs renunció este miércoles a la dirigencia del Sindicato de Petróleos Mexicanos luego de que autoridades abrieron investigaciones en su contra por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, esto tras una asamblea del sindicato que se llevó a cabo el día de hoy a puerta cerrada. Romero de Champs ocupaba el cargo desde 1993, le quedaban todavía 5 años porque el pasado 2017 fue reelecto por otro periodo. A finales de junio, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó ante la Fiscalía General de la República dos denuncias en contra del líder petrolero y varias de sus familiares que derivaron una investigación por enriquecimiento ilícito. Sus cuentas bancarias también han sido congeladas y las investigaciones están en curso. Y en el clima, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el ciclón tropical potencial 17E a las 10 horas de este miércoles se localizaba en tierra 65 kilómetros al norte de Puerto Ángel, 105 kilómetros de Salina Cruz en Oaxaca. El pronóstico es que el ciclón va a ocasionar lluvias extraordinarias en Guerrero, Oaxaca, lluvias torrenciales en Michoacán y Chiapas, intensas en Colima, vientos de hasta 50 kilómetros por hora, oleaje alto en las costas de Guerrero y Oaxaca, posibles trombas marinas, lluvias pues importantes para todo el litoral, desde Chiapas hasta Nayarit en el Océano Pacífico. Es momento de tomar previsiones y estar muy atento a las recomendaciones de protección civil en Oaxaca, en Tabasco, en Chiapas y en Guerrero, por lo pronto. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible el mismo, le doy las gracias, que tenga muy buena noche. Lo espero mañana en punto de las 2.30 de la tarde, aquí en redes sociales, en Facebook, en YouTube, en nuestros canales de Claro y Directo MX y en radio para la emisión de Claro y Directo MX en vivo. Soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. ¡Gracias!